¿Qué será que esta tarde de invierno termina más fría y más gris? ¿Qué será que los niños en las viejas calles no quieren jugar? No sé por qué, la alegría de los viejos amigos no me divierte hoy, nadie comprende. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Ahora sé que esas flores que llenan los parques se acuerdan de ti. Ahora sé el sabor de las cosas amarras que quedan de ti. Nadie sabrá que en mi vida no tiene sentido, que todo terminó desde que te perdí. Te encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías, recuerdo los días en que tú me querías, recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí.